Hola, soy UDAL TV, estamos en la bolsa de cereales en la presentación de las cuatro cadenas de valor acerca de lo que tiene que ver con el proyecto de ley de abastecimiento. Ahora estamos con Rodolfo Rossi, él es presidente de AXOJA. Rodolfo, vos hiciste un cierre de lo que tiene que ver con la presentación, que se habló del impacto productivo, social, etc., aparte de lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad del proyecto. ¿Cuál es el resumen para vos de cuáles son los errores o cuáles son lo que se le está cuestionando a este proyecto? Bueno, seguramente mis colegas han ido a la parte técnica de cuáles son los temas. Yo creo que acá lo vemos como una presión frente al sector que la primera decisión que toma es no invertir, pero no me refiero al productor que no va a invertir para sembrar, sino a todo lo que es la cadena productiva. Nosotros representamos una cadena de valor y lo que hemos tratado de jerarquizar es esa cadena de valor en todos estos años. La cadena de valor tiene que ver, como decíamos, con la polémica campo-industria, con la polémica consumidores-productores. Creo que de alguna manera se hizo docencia explicando una cadena de valor que hoy en realidad es una muletilla de cualquier político sobre cualquier tema. Nosotros las conocemos, las cadenas de valor, porque cuando generamos nuestras entidades hace 10 años o más de 10 años, estábamos casualmente siendo cadenas de valor que necesitábamos de entidades que juntaran de alguna manera y articularan los distintos sectores. Yo creo que cualquier medida, digamos, intervencionista o que quite la libertad de decisión a los empresarios, sean grandes, medianos, chicos, van a ir en contra de la producción. Creo que la Argentina, si esto se piensa por un tema interno, creo que es un país donde, digamos, la mesa no está en juego, donde tenemos no solamente producción de materias primas, sino de alimentos que la gente puede consumir. O sea, de ninguna manera las cadenas están en contra de la inclusión, al contrario, creo que hemos colaborado enormemente. Quizá en los últimos años, después de lo que se llama la crisis del campo, hemos detenido un poco el crecimiento, pero se ha detenido el crecimiento por las razones lógicas, digamos, de haberse mantenido un impuesto al precio, intervención a los mercados. Entonces, creo que tenemos todo para crecer y esta medida, de alguna manera, es otro freno más a, digamos, la persona, el empresario que planifica una inversión para, de alguna manera, generar un beneficio en el futuro, que cuando uno suma a todos los empresarios que toman riesgos, son los que, de alguna manera, hacen la base de la economía. Bien. Por otro lado, que quizás quería consultarte, quizás tiene que ver más con una opinión, más que con algo fáctico. Pero, ¿cuál creés vos que sería el impacto más inmediato dentro de lo que sería la cadena de valor que vos representás? No, la cadena de soja probablemente es la que seguramente más independiza de los temas locales. O sea, nosotros tenemos una cadena que no es porque lo queremos, sino porque se han dado las circunstancias. Hay una creación de valor más fuerte en toda la cadena, llamémosle todo lo que es la industria oleaginosa, que es la más importante a nivel país dentro de todas las industrias. La industria del biodiesel, con problemas, pero se ha constituido en un pilar fundamental también de lo que es nuestra cadena de valor, pero no tiene una intervención a nivel local, digamos, donde ahí se pueda cuestionar, digamos, o tener una visión de que, bueno, va a haber un tema de precio, un tema de costo de alimentos, una escasez, etc. Pero, como sabemos, hay cierto miedo a lo que sería una intervención sobre las mercaderías que los productores de alguna manera podían retener, pero como hemos dicho en la conferencia de prensa, también pensamos que no están dadas las condiciones para una acción de este tipo. Primero porque pensamos que no hay tanta mercadería, y segundo, digamos que hoy el campo está sufriendo enormemente, digamos, la falta de rentabilidad. Hemos visto ya el impacto que ha tenido en la baja de la siembra de maíz que se pronostica para las próximas semanas y hoy estamos poniendo duda también de poder concretar una buena siembra de soja. Entonces, creo que la diferencia de la cadena de la soja es que tiene una participación mucho más hacia afuera, pero siempre hemos hecho una autocrítica, de que la creación de valor interno, que es una de las metas de AXOJA, debería ser, hoy la soja tiene más de mil usos, no solamente a nivel industrial, sino que a nivel alimenticio, todo tipo de producciones, y bueno, la cadena siempre trabaja en esa creación de valor. Muy bien, Rodolfo, muchísimas gracias, muy amable de tu parte. Gracias a ustedes.